¿Sabes qué ocasiona la disfunción eréctil y quieres saber cómo solucionarlo de forma definitiva? Te lo explico en un minuto. Existen diferentes causas de disfunción eréctil. Entre las más comunes existe lo que es la obesidad, consumo de alcohol, el tabaquismo, tener colesterol alto. Todas estas enfermedades es importante saberlas identificar para poder dar un tratamiento adecuado. Tengo pacientes que empiezan a tomar medicamentos para mejorar la disfunción eréctil, sin embargo no se hacen los estudios necesarios. Empezamos a realizar estudios, empiezan con problemas de presión alta, empiezan con problemas cardíacos, tienen aumento del colesterol, son pacientes que no duermen adecuadamente. Por eso estoy en contra de la automedicación. Debemos de identificar cuál es el factor que está desencadenando la disfunción eréctil. Existe algo muy importante que es a nivel psicológico. Debemos de identificar si el problema o bien es orgánico o es psicológico, para así poder dar un tratamiento de forma definitiva a nuestro paciente. Yo soy el Dr. Luis Alberto Guerra Cepeda, les invito a seguirme en mis páginas de Facebook, de Instagram y como siempre quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.